Se registrará una considerable derrama económica con la llegada del crucero Monarch en Cozumel. El representante de Apicro, Víctor Vivas González, mencionó cuáles serían los beneficios de que el puerto de Cozumel funcione como home port. Bueno, creo indudablemente que el principal beneficio es, a partir del mes anterior, del 1 de mayo, iniciamos con lo que fue la temporada baja en el arribo de cruceros a nuestro puerto, a Cozumel. Que opere el Pullman Tour aquí en nuestra isla, pero además opera de una manera diferente a lo tradicional. A Cozumel, a lo largo del año, llegan aproximadamente 1.100 cruceros, pero son cruceros que los pasajeros llegan en el transcurso de la mañana y en la tarde-noche, ya se van. La situación aquí que cambia totalmente este concepto, porque los pasajeros abordan en Cozumel y desembarcan también después de su recorrido por el Caribe, desembarcan también en Cozumel. También dijo que por el momento el crucero realizará su recorrido por dos meses y si se obtienen buenos resultados, podría ser más regular sus arribos a la isla este crucero de la compañía Pullman Tour. Bueno, mira, vamos a pensar que Pullman Tour no es la primera vez, esta es la segunda vez que escoge Cozumel, y está como en una etapa de posicionamiento en nuestra isla, en algo que pudiera ser algo temporal también, experimental, y que bueno, la idea es que logre consolidarse. Esta consolidación no se da de la noche a la mañana, esta consolidación es con estas, qué será, en este programa experimental, si logre realmente tener éxito, seguramente ya se quedará por mucho más tiempo. Y lo importante también, insisto, es que en plena temporada baja es cuando Pullman Tour decide venir aquí a Cozumel, y obviamente en plena temporada baja tener este crucero que estará llegando dos veces a la semana a Cozumel, pues viene a contribuir muchísimo también con nuestra economía. Nuestro deseo es que Pullman Tour tenga mucho éxito, porque el éxito de Pullman Tour indiscutiblemente será el éxito de Cozumel como puerto, y obviamente el éxito para todos los que vivimos en Cozumel, en cuanto a que tendremos una derrama económica bastante importante. Para finalizar, reiteró que la derrama económica también recaerá sobre el sector hotelero y los comercios de la isla de Cozumel. Claro, es así como lo dijimos al inicio de nuestra plática, te digo, los cruceros que llegan tradicionalmente a Cozumel, que son alrededor de 1.100 a lo largo del año, ninguno de esos pasajeros se hospeda en Cozumel. Y en la situación de este barco del monarca, es que el pasajero tiene que llegar un día antes a Cozumel, hospedarse en Cozumel, para el otro día tomar el crucero, y de regreso va a desembarcar en Cozumel, y seguramente también podrá quedarse durante ese día, una noche más de estancia, y al día siguiente ya volver a casa. Información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!